Pseudo escritora, pseudo investigadora, ¿no saben quién es? La sopilota, esa idiota que no sabe ni escribir una frase sin faltas de ortografía. Ella no tiene ningún fuero y gracias al pendejo, loco, imbécil ese al que hoy limpian los zapatos. Ustedes, como siempre hemos salido de la calumnia ilesos y tenemos tranquilidad en nuestra conciencia, pues lo podemos poner. Pero esto es para que entre todos analicemos el grado de descomposición al que nos llevaron con la política de pillaje, de corrupción, en donde lo más importante era triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Entonces, cambiar este régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, pues lleva a todo esto, a insultos. Por eso mi discurso del día 16 de septiembre lo dediqué en buena parte a dar a conocer los insultos de la oligarquía contra Hidalgo. Hizo un recuento de estos insultos Paco Ignacio Taibo, pero...